Virgen del Perpetuo Socorro, fiesta 27 de junio, patrona de los padres redentoristas y de Haití, el ícono original está en el altar mayor de la iglesia de San Alfonso, muy cerca de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. El ícono de la Virgen, pintado sobre madera, de 21 por 17 pulgadas, muestra a la madre con el niño Jesús. El niño observa a dos ángeles que le muestran los instrumentos de su futura pasión. Se agarra fuerte con las dos manos de su Madre Santísima, quien lo sostiene en sus brazos. El cuadro nos recuerda la maternidad divina de la Virgen y su cuidado por Jesús desde su concepción hasta su muerte. Hoy la Virgen cuida de todos sus hijos que a ella acuden en plena confianza. Historia En el siglo XV, un comerciante acaudalado de la isla de Creta en el mar Mediterráneo tenía la bella pintura de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Era un hombre muy piadoso y devoto de la Virgen María. Cómo habrá llegado a sus manos dicha pintura no se sabe. ¿Se le habría confiado por razones de seguridad para protegerla de los arracenos? Lo cierto es que el mercader estaba resuelto a impedir que el cuadro de la Virgen se destruyera como tantos otros que ya habían corrido con esa suerte. Por protección el mercader decidió llevar la pintura a Italia. Empacó sus pertenencias, arregló su negocio y abordó un navío dirigiéndose a Roma. En ruta se desató una violenta tormenta y todos a bordo esperaban lo peor. El comerciante tomó el cuadro de Nuestra Señora, lo sostuvo en lo alto y pidió socorro. La Santísima Virgen respondió a su oración con un milagro. El mar se calmó y la embarcación llegó a salvo al puerto de Roma. Tenía el mercader un amigo muy querido en la ciudad de Roma, así que decidió pasar un rato con él antes de seguir adelante. Con gran alegría le mostró el cuadro y le dijo que algún día el mundo entero le rendiría homenaje a Nuestra Señora del perpetuo socorro. Pasado un tiempo el mercader se enfermó de gravedad. Al sentir que sus días estaban contados llamó a su amigo a su lecho y le rogó que le prometiera que, después de su muerte, colocaría la pintura de la Virgen en una iglesia digna o ilustre para que fuera venerada públicamente. El amigo accedió a la promesa pero no la llegó a cumplir por complacer a su esposa que se había encariñado con la imagen. Tras algunas resistencias de la familia, la pintura fue llevada a la iglesia de San Mateo en procesión solemne el 27 de marzo de 1499. En el camino hacia la iglesia un hombre tocó la pintura y le fue devuelto el uso de un brazo que tenía paralizado. Colgaron la pintura sobre el altar mayor de la iglesia en donde permaneció casi 300 años. Amado y venerado por todos los de Roma como una pintura verdaderamente milagrosa, sirvió como medio de incontables milagros y curaciones. En 1798 Napoleón y su ejército francés tomaron la ciudad de Roma. Sus atropellos fueron incontables y su soberbia satánica. Exilió al papa Pío VII y con el pretexto de fortalecer las defensas de Roma destruyó treinta iglesias entre ellas la de San Mateo, la cual quedó completamente arrasada. Junto con la iglesia se perdieron muchas reliquias y estatuas venerables. Uno de los padres agustinos justo a tiempo había logrado llevarse secretamente el cuadro. Cuando el papa que había sido prisionero de Napoleón regresó a Roma le dio a los agustinos del monasterio de San Eusebio y después la casa y la iglesia de Santa María de Posterula. Una pintura famosa de Nuestra Señora de Gracia estaba ya colocada en dicha iglesia, por lo que la pintura milagrosa de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fue puesta en la capilla privada de los padres agustinos en Posterula. Allí permaneció 64 años casi olvidada. Hallazgo de un sacerdote redentorista. Mientras tanto, a instancias del papa, el superior general de los redentoristas estableció su sede principal en Roma, donde construyeron un monasterio y la iglesia de San Alfonso. Uno de los padres, el historiador de la casa, realizó un estudio acerca del sector de Roma en que vivía. En sus investigaciones se encontró con múltiples referencias a la vieja iglesia de San Mateo y a la pintura milagrosa de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Un día decidió contarle a sus hermanos sacerdotes sobre sus investigaciones. La iglesia actual de San Alfonso estaba construida sobre las ruinas de la de San Mateo en la que, durante siglos, había sido venerada públicamente una pintura milagrosa de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Entre los que escuchaban se encontraba el padre Michael Marchi, el cual se acordaba de haber servido muchas veces en la misa de la capilla de los Agustinos de Posterula cuando era niño. Ahí en la capilla había visto la pintura milagrosa. Un viejo hermano lego que había vivido en San Mateo y a quien había visitado a menudo le había contado muchas veces relatos acerca de los milagros de Nuestra Señora y solía añadir, «Ten presente, Michael, que Nuestra Señora de San Mateo es la de la capilla privada, no lo olvides». El padre Michael les relató todo lo que había oído de aquel hermano lego. Así, los redentoristas supieron de la existencia de la pintura, pero ignoraban su historia y el deseo expreso de la Virgen de ser honrada públicamente en la iglesia. Ese mismo año, a través del sermón inspirado de un jesuita acerca de la antigua pintura de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, conocieron los redentoristas la historia de la pintura y del deseo de la Virgen de que esta imagen suya fuera venerada. El santo jesuita había lamentado el hecho de que el cuadro que había sido tan famoso por milagros y curaciones, hubiera desaparecido sin revelar ninguna señal sobrenatural durante los últimos sesenta años. A él le pareció que se debía a que ya no estaba expuesto públicamente para ser venerado por los fieles. Les imploró a sus oyentes que, si alguno sabía dónde se hallaba la pintura, le informaran a su dueño lo que deseaba la Virgen. Los padres redentoristas soñaban con ver que el milagroso cuadro fuera nuevamente expuesto a la veneración pública y que, de ser posible, sucediera en su propia iglesia de San Alfonso. Así instaron a su superior general para que tratara de conseguir el famoso cuadro para su iglesia. Después de un tiempo de reflexión, decidió solicitarle la pintura al santo padre, el papa Pío IX. Le narró la historia de la milagrosa imagen y sometió su petición. El santo padre escuchó con atención. Él amaba dulcemente a la Santísima Virgen y le alegraba que fuera honrada. Sacó su pluma y escribió su deseo de que el cuadro milagroso de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fuera devuelto a la iglesia entre Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. También encargó a los redentoristas de que hicieran que Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fuera conocida en todas partes. A petición del santo padre, los redentoristas obsequiaron a los agustinos una linda pintura que serviría para reemplazar a la milagrosa. La imagen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro fue llevado en procesión solemne a lo largo de las vistosas y alegres calles de Roma, antes de ser colocado sobre el altar, construido especialmente para su veneración en la iglesia de San Alfonso. La dicha del pueblo romano era evidente. El entusiasmo de las veinte mil personas que se agolparon en las calles llenas de flores para la procesión dio testimonio de la profunda devoción hacia la Madre de Dios. A toda hora del día se podía ver un número de personas de toda clase delante de la pintura, implorándole a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que escuchara sus oraciones y que les alcanzara misericordia. Se reportaron diariamente muchos milagros y gracias. Hoy en día, la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se ha difundido por todo el mundo. Se han construido iglesias y santuarios en su honor y se han establecido archicofradías. Su retrato es conocido y amado en todas partes. Signos y símbolos de la imagen de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, conocida en el oriente bizantino como el ícono de la Madre de Dios de la Pasión. Aunque su origen es incierto, se estima que el retrato fue pintado durante el décimo tercero o décimo cuarto siglo. El ícono parece ser copia de una famosa pintura de Nuestra Señora que fuera, según la tradición, pintada por el mismo San Lucas. La original se veneraba en Constantinopla por siglos como una pintura milagrosa, pero fue destruida en 1453 por los turcos cuando capturaron la ciudad. Fue pintado en un estilo plano característico de íconos y tiene una calidad primitiva. Todas las letras son griegas. Las iniciales al lado de la corona de la madre la identifican como la Madre de Dios. Las iniciales al lado del niño, ICXC, significan Jesucristo. Las letras griegas en la aureola del niño, O-W-U, significan el que es. Mientras las tres estrellas sobre la cabeza y los hombros de María Santísima indican su virginidad antes del parto, en el parto y después del parto. El ángel a la derecha es identificado como San Gabriel Arcángel, sostiene la cruz y los clavos. Nótese que los ángeles no tocan los instrumentos de la pasión con las manos, sino con el paño que los cubre. Las letras más pequeñas identifican al ángel a la izquierda como San Miguel Arcángel. El arcángel sostiene la lanza y la caña con la esponja empapada de vinagre. Instrumentos de la pasión de Cristo. Cuando este retrato fue pintado no era común pintar aureolas. Por esta razón el artista redondeó la cabeza y el velo de la Madre para indicar su santidad. Los halos y coronas doradas fueron añadidas mucho después. El fondo dorado, símbolo de la luz eterna, da realce a los colores más bien vivos de las vestiduras. Para la Virgen, el maforion, velo-manto, es de color púrpura. Se ha unido excepcionalmente mientras que el traje es azul, indicación de su humanidad. En este retrato la Madonna está fuera de proporción con el tamaño de su hijo, porque es María a quien el artista quiso enfatizar. La corona fue añadida al cuadro original por orden de la Santa Sede en 1867. Es un tributo a los muchos milagros obrados por Nuestra Señora bajo la advocación de perpetuo socorro. La estrella en el velo de la Virgen, ella es la estrella del mar, que trajo la luz de la luz al mundo en tinieblas, la estrella que nos conduce al puerto seguro del cielo. Su boca es pequeña para significar un recogimiento silencioso. Ella habla poco. Los ojos de María son grandes para todos nuestros problemas. Están vueltos siempre hacia nosotros. Túnica roja, los colores que llevaban las vírgenes en los tiempos de Cristo. En fondo amarillo es el símbolo del cielo, donde Jesús y María están ahora entronizados. El amarillo también brilla a través de sus ropas, mostrando así la felicidad celestial que puede traer a los cansados corazones humanos. El manto azul oscuro es el color que usaban las madres en Palestina. María es las dos cosas a la vez, Virgen y Madre. La mano izquierda de María sostiene de manera posesiva a Cristo. Ella es su madre. Es una mano consoladora para todo el que acuda a ella. La sandalia caída. A casi perdido Jesús su sandalia corriendo hacia María, en busca de consuelo ante el pensamiento de su pasión. Las manos de Cristo, con las palmas boca abajo y dentro de las de su madre, indican que las gracias de la redención están bajo su custodia. Los encantos del retrato son muchos, desde la ingenuidad del artista, quien quiso asegurarse que la identidad de cada uno de los sujetos se conociera, hasta la sandalia que cuelga del pie del niño. El niño divino siempre con esa expresión de madurez, que conviene a un Dios eterno en su pequeño rostro. Está vestido como solían hacerlo en la antigüedad los nobles y filósofos, túnica ceñida por un cinturón y manto echado al hombro. En su doble denominación, esta bella imagen de la Virgen nos recuerda al centralismo salvífico de la pasión de Cristo y de María, y al mismo tiempo la socorredora bondad de la madre de Dios y nuestra. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Gracias.